que es un grupito muy chiquitito de gente que andamos por todos lados poniendo gente con esto. En la consola, ingeniero de sonido, hombre de Junín, Héctor Vilaplana, alias Robocop. Por ahí está también otro hombre de Junín. Cuando tengas un problema, pregúntale a tu viejo, a tu vieja, que ellos tienen la verdad, y aunque se equivoquen, se van a equivocar de buena leche. Quizás los que no se equivoquen, algo van a sacar de vos. Equivocate con tus viejos, que lo hacen de buena leche. Y dejémonos de romper... Porque no era por llevar, ni era por... Es por la falta... ¿Cómo me voy a dar órdenes a mí que no empiece a cantar? Porque está, subiste arriba y sacásela. Siempre que lo haga el otro. Es muy común eso, ¿no? Que lo haga el otro. Yo resongo que el otro lo haga. Bueno, si por esas cosas de la vida no nos vemos, o nos cruzamos por ahí. Puede ser que podamos preguntarnos cómo le va, podamos decir bien, pero además que sea cierto. Si en algún momento dije algo que molestó, y bueno, júganse, qué sé yo. Muchísimas gracias por todo. En serio, muchísimas gracias por todo, por estar... Gracias. Gracias. Gracias.